Espacio para todo, por supuesto, aquí en la ventana musical, el Caminante Cervantes, errante aquí en San Juan de los Reyes, hoy homenajeando lunes 12 de julio a todos los compatriotas arequipeños, exponentes de la nuestra música arequipeña, en el día de la canción arequipeña. A todos ustedes hermanos, hoy nos memoramos con este mensaje musical, un guayno emblemático, grabado hace muchísimos años, por lo menos casi 50, 60 años, por el trío más famoso de la provincia de Condesollos, Chukibamba, o su capital Chukibamba. Los tres errantes de Chukibamba, Antonio Espino y Gilberto, cantaron este guayno, Llanto por llanto, es un arreglo especial que hace Gilberto Hueva, es un guayno que se escucha en todo el país, que no tiene procedencia, pero que recoge en la forma y el estilo de Chukibamba, a hacerlo notar de la manera sincilla, con diferente matiz. Cantándole este guayno, dice una palabra suagrada. La paloma sobre una rama, abre su pico pa' cantar, La rama timla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se han acabado. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se han acabado. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se han acabado. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se han acabado. Que no me borre de tu memoria Tu fiel amante palomita Por algo he sido así, quiero y tía Tu fiel amante guaguarrita Ay, llorando, llorando, no más está Ay, no llores, no llores porque no voy Ay, llorando, llorando, no más está Ay, no llores, no llores porque no voy